Desde que nace el día, sentimos la nostalgia de la patria querida. Allá por tierra extraña, lejos de la familia, te llevo en el alma. Por mi ego que sé, yo no te olvido, no, pues me falta la vida. Lejos de mi rincón, por muy lejos que estés, yo no te olvido, no. Mi tierra y mi familia, llevo en el corazón. Nadie del alma mía, yo no te olvido, no, me falta tu alegría. Me falta tu galón. Tiene hasta tierra un barquito, más típico no lo hay. Habrán con ni más bonito, en toito en muelle de calle. Y no es que si ese barquito tiene una clase física, la radio sube a besito, la celebre pianolita. Los marcos de vela, como palomitas cruzan por su vela. Los grandes mercantes, sueñan la sirena, agarren lo pasan. Y es que ese barquito, es tan pinturero, que le dan pesito las olas del mar. Como colorea, como pesude, sobre las aguas plateadas y azules. Hay vaporcito del puerto, cuando en ti te embarco, cuando en ti navego. Te contagian los recuerdos de tu bien, o sueño, sueño marinero. Hay vaporcito del puerto, tú eres la alegría, tú eres la alegría. De ese muelle tan hermoso, con ese rumbo garboso, con que cruza la bahía. Ya se robó el puentecito, ya estamos todos contentos. Pues dicen que no hay contigo, empezarán los cimientos. A parte de la riqueza, que se ponga al municipio. Será un lugar de de vieja, incluso para el turismo. Las entes verdientes, ya no se miran que juegan y se afinen. Los días de neblina, tampoco tendrán que volver para atrás. Que venga adelante, que sopre poniente. Que ya con el puente no hay nada que rajar. Que más combustes, giran mejores. Ozan de barco hasta los botones. Cuando envíen la mesa de esta flor, de hada y hermosa maría. Comprobarán que el poeta cuando le cantaba su razón tenía. Y al echar un paseíto por el puentecito cualquiera mañana. Pero sé que es felicitosa. Diga que es maravillosa. La riberosa. ¡Viva! La riberosa. La riberosa. Esta riberosa. Solo quiero los sillones y el pico pa' repartir, que ya estoy de palentito hasta la corbana, ya me voy pa' la mar, sin mis chabalas yo me casi en la mar, la mar sabalada. Frente a la plaza de Abasto se señaló la situación y el sitio que han designado para los puestos del exterior, no sabemos esa idea de quien salió, tal culo yo, que es cosa de un arquitecto de algún perito aparejado en un cuadro que se ha coincidido. Falora de un arbolillo y aquel que le toque a ti, tendrá que poner un columpio pa' lo siguido, ya me voy pa' la mar, sin mis chabalas yo me casi en la mar, la mar sabalada. Me vivo una capitana, dedícame una letrilla, con tus canciones maradas, solo por ser tan sencilla. Si tú tuvieras ventana, te cantaría mi orisea, pero resulta ferrana, que vives en la azotea. Así es que paisana, ni yo soy cantón, ni tú tienes ventana, ni en carne hay un río, que son los que suelen las coplas llevar. Pero si los ríos, al mar desemboca, resulta atacar y viene la paz, en ese caso, ve a la planita, y elige tú la que sea más bonita. Como quieres que te canten y te escribí, pa' ver, solo un cerito brillo. Y es que yo pierda tu vea, tu alazá, pa' ella que tiene el sentido. Y además ya te lo he dicho, que no te hace falta que te hagan canciones, que sin río ni ventana, es la mujer ventana, el amor de mi mamá. Cuando contemplo mi barca, hago mi filosofía, y hasta le doy cuerna larga, a mi loca fantasía. Parece cuando la miro, que quiera darme la ropa, y me miran los ojillos, que tiene junto a la proa. Barquillita mía, cuéntame tus penas y tu alegría, yo sé que en la arena, cuando te beso la rompe a llorar. Yo sé que la luna, la luna lunera, es la sentinera de tu solera, como la barra de la poesía, va suspirando de noche y de día. Barquillita marinera, tú no sientas plena ni que encuentres toda. Barquillita marinera, que estaré siempre a tu bela de la poesía, pañera reina de la poesía. Y en la noche negra y fría siempre por tu fila que te cara el miedo. Espera que lleve el día, no llores malo la vida, que venga tu mar. ¡Viva el amor! Barquillita marinera, que tal sembrado, como le va a sus bañeros en la provincia ciudad real. Guardó seis billetes verdes de dulcero, el más varón Y vino su borriquillo, metió osito y se lo comió De verdad yo quisiera saber Cuál reloj fue el más borrito El que se comió el pan Con su fraca que guardaba los billetitos Ya me voy para la mar Sin mi chabalda yo te callo en la mar La mar salada Hay mujeres que no quieren gente del mar Que es natural, pues dicen que el navegante Es un panarrante de aquí para allá Y mirándolo despacio tiene razón Es un dolor Porque cuando sale el barco allá le queda un escosón Se casó el rimazo ya Con un capitán de barco Que está desilusionado Al ver que tiene un viaje bastante largo Ya me voy para la mar Sin mi chabalda yo me casi en la mar La mar salada No sé por qué carambola Todo lo que se ha inventado Resulta que a la señora Le viene que ni pintado Los termos, las lavadoras La camisa que no se plancha Cocina de última moda Y el carrito de la plaza Los hombres de sopa Que se lo preparan en una pipoca Le limpian los suelos Como estos ingleses que juegan algo Le piegan la rosa Con guantes de goma Y tienen las ollas que se han de presión Y en cambio los hombres Que se creen y no la sentidos Ya funciona lo mismo Con todas estas maquinitas Que ya necesitan para no hacer nada Hay la mar de señorita Que encima se irrita Porque no hay criada Si además de esa pesada Todavía reclaman ya alguna chequea Llegará el día de mañana Que desde la misma cama Hagan toda la faena Por lo mismo los acuerdos Según se ve en gran presa Se cumplen con otros pueblos Pero menos con España Por eso hoy le prometo Que los pueblos sean potentes Que al que se ponga flamenco Que se le enseñe los dientes Si está convenido Que cada monstruo se vaya a subido Yo veo los motivos De que se disputa más dentro de Dios Que tengan en cuenta Que los tiempos cambian Y que no es España La misma nación Con cementerios Y posiciones Tienen picadas Todas las naciones Ya se está acabando el cuento De tener frontera Con todos los niños Eso era cuando mi abuela Aquí no ven Dañaba como a los negrinos El que quiera posiciones Que sigo De siempre conmigo Que digo Y que suelten los millones Que Dios dijo ser hermano Pero no que seamos O Fijo O Fijo O Trabaja de Cádiz Donde quiera que esté Sojando los mares Yo siempre volveré, de las cosas que yo vi, por los puertos que toqué, hemos hecho nuestro concurrir, y ahora cantaremos para usted, como fritos en América, nada más de cosas priméricas, muchas cosas atmosféricas, y mucha gente es histerica, todo lo bello es América, todo lo grande es América, todo lo bueno es América, caray que listas América, indiscutiblemente que en este país, todos viven en paz, pues navegándose hemos visto por ahí, matándose a trompa, dicen que de la olimpiada, dicen que de la olimpiada celebrada en México, se han traído diez medallas, de esas que tienen colgada los chorizos del morcón, pero nadie se preocupe, pues en México me han dicho que nos van a remitir, una porción de medallas, de la Virgen Guadalupe, que la patrona de allí, constantemente va cantando al marinero, alegremente por el ancho de los mares, pero otras veces también sentimos el miedo, si nos asaltan los terribles temporales, las aventuras que por los puertos tuvieron, va recordando con sus típicas canciones, y la gaviota que revuelan sobre el cielo, lleva noticias de sus queridos amores. Y cuando yo llego a tierra, se terminaron los insamores, porque me queda contenta la compañera de mis amores, la vida del desmarcado, no crean ustedes que están bonitas, porque es lo mismo que viene Tebán y viene en esa solita, de la misma forma viene Tebán y viene nuestra felicidad. Viva nuestro navegante, que dieron al mundo un día, con su valor arrogante, los mares y tierra. Para ser marinero, para ser marinero, es importante jalar de los reinos, la revivina a los reinos y no mareas allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, la revivina a la privada, para ser marinero hay que beber, hay que beber, hay que beber. Que boja marinero, dale a tu remos 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 marinero, Mirando esta tierra desde el alta mar, el mar es el que se hunde y vuelve a flotar. Y siento una inmensa alegría al mirar, la torre en la vida y la catedral. A beber, a beber y a brindar por un camino, a brindar por la prosperidad de nuestra poca. A beber, a beber y a brindar por un camino mejor, a brindar por la prosperidad de nuestra población, de nuestra población, de nuestra población. Como los aparcamientos, hoy es una papeleta, volveremos con el tiempo a coger la bicicleta. Antes que llegue el momento, yo ya lo tengo pensado, le compré una bicicleta, y eso tengo adelantado. Ya compré mi bicicleta, le contó tres mil pesetas, y con los entrenamientos me estoy haciendo una aleta. Qué feliz y qué contento, yo vivo en mi bicicleta, porque en los aparcamientos yo la meto donde quepa. Toma, que toma, que toma, que toma. Dale, que dale, que dale, para montar bicicleta, hay que darle a los pedales. Toma, que toma, que toma. Dale, que dale, que dale, para montar bicicleta, hay que darle a los pedales. Es un deporte muy sano, practica la bicicleta, y se lo recomendamos, sobre todo a los puretas. El nuevo año de momento, ya lo han experimentado, y en los embotellamientos, ha dado gran resultado. Es lo mejor del momento, y elimina ya se sabe, hasta el envenenamiento, de la atmósfera en la calle. Qué feliz y qué contento, yo vivo en mi bicicleta, porque en los aparcamientos, ya no tengo papeleta. Toma, que toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale, para montar bicicleta, hay que darle a los pedales. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que dale, que dale, para montar bicicleta, hay que darle a los pedales. Hay que darle a los pedales, hay que darle a los pedales.